I will be your dead man With nothing but this blood on my hands Stuck in your wonder man But I didn't find it, it was weird I was going to have a video of Huracanes But I was recreating the same auto that I used in this video I put a little bit more I put a little bit more I put more decorations It has 25% of Deportations It has 15% And 15% And I hope you enjoy But I have to be honest The Huracanes are not a very How to say It is recommended In Clone Wars No se ve mucho Realmente son muy inutiles Farmeando tal vez Posiblemente si Pero El win rate O la tasa de win rate Es medio baja Osea Osea De 10 partidas Te puede ser que podría ganar 5 Osea Es mi temita Depende mucho de tu equipo Si te protege bien Si juegas bien Porque usar Huracanes es muy Pero muy táctico Osea A mi me da una Hace un 2-2 de victoria No les digo que voy a ganar todas Y bueno Pero voy a subir las mejores partidas que tuve Y espero les encante este video Realmente Los Huracanes pueden causar demasiado daño Si pegan en el ángulo correcto Y tienen diferentes modos de disparo Ya sea Disparando al ataque aéreo O disparando de enfrente Pero bueno chicos Vamos directo al combate Y vamos a ver que tal Nos va Hermoso Ok Comencemos con esto Y Me ahogo Vamos a intentar hacer un disparo angular Osea Ay dios mio me volteo Vamos a ver si lo veo uno Lo único malo de esto Es que tienes que mirar el objetivo Para lanzar los misiles Ahí no los puedo ver ¿Es en serio? Ok Me voy a tener que acercar un poco más Esta es mi primera forma de disparo Osea de Cuando estoy escapando Puedo disparar hacia atrás Sin problemas De esta manera Ahora Si quiero que los misiles disparen aéreo Solo me tengo que ponerlo en esta posición Mira el objetivo Vamos a que cargue los misiles Disparo Me gusta usar motor con luz Cuando uso los huracanes Porque Le da un 20% de recarga rápida Así que Si Son muy recomendables usar esto Ok Aquí viene otra Olivia A verlo de madres Este Cristo Que carajos Se está disparando No se pero yo me largo Cristo pero me puede disparatar En un segundo Ahí se ve mi daño Aquí vamos a ayudar a los aliados Vamos Connor Ayuda a tu aliado De esta manera Osea cuando quiero el disparo rápido Tengo que disparar de la forma trasera Así me pongo así Le doy las malguillas Y Boom Le suelto la descarga Suena raro pero funcional Jejeje Oh shit misiles Lo bueno que lo hice con buena movilidad Así que Voy a esquivarlos fácilmente Madres Este tipo me está siguiendo Aquí está el de los misiles A ver me toca a mi Así se dispara amigo Jejeje A ver Vamos a alejarlos Madres Me dio un aliado a mi Le bloqueé ese tiro Ahí Ah fallé Solo algunos le lograron seguir Y si solo esos algunos le dieron Nada mal Lo tenemos por aquí Se esconde demasiado Ese tipo es el único que queda Pero darle es el problema Está escondido tras el barco A ver si ahorita sale Ahí viene Como les dije Me volteo Y boom Listo Ya está tocadísimo Un golpe más que le den Y lo matan Nada mal realmente Me gustó Pero no recomendable Como dije Vamos a ver que tal nos va en esta partida Como les he dicho Me va mal y bien En otras mi twin desaparece muy rápido Y si quedo solo no puedo hacer mucho Porque los huracanes no funcionan cuerpo a cuerpo No son muy fáciles Tienen que ser una distancia Y este mapa Es el que peor desventaja me puede dar Pero vamos a intentar hacer un ataque aéreo Y lo malo de toda esta fábrica Es que bloquea el ataque aéreo Allá sigue Queman acá los misiles Y Ni uno golpeo Como pueden ver Pero bueno Que puedo disparar de la forma que les enseñe La trasera Jajaja A ver vamos a intentar hacer un tiro así Ahí se acertó el daño Y me dieron la asistencia aparte A ver ¿Dónde está? Vi que se escondió uno por ahí A ver aquí hay otros Conter, conter, conter Ahí te tengo Buenísima Mira ese daño A ver aquí tenemos otro ángulo bueno Carga Listo Creo que sí le doy Sí, le di pero creo que se logró bloquear la mayoría Creo que como unos tres guiseos lograron dar Escuché un spark Algo que me tiene A la defensiva Muy bien Estoy desgastándolo Que esto no da mal Así mis salidas pueden terrenarlas Ahí está un enemigo Uy te vas a comer todo Lo paraste ese pecho Jajaja Muy bien Escucho Unos Wirlings Te tragaste todo también de daño Mira todo eso como se lo están tragando No puedo creerlo Ya está a punto de morir A ver solo me voy a gastar una descarga Hay que ahorrar balas Soy Sub Hola Wiss Y vas a salir en un video Wiss Así que espero mires este video A ver aquí tenemos a este tipo Creo que ese nos murió Wiss Pero se llevó tres el Wiss No da mal A ver ahí le va otra descarga Lo estoy desgastando poco a poco madre este enojo Ahí viene No me di cuenta que mi antena está por caerse Si se cae mi antena Ya valió O sea Los huracanes dependen de la antena Para tener el alcance Si la antena se cae Tenemos que acercarnos demasiado Para lograr detectarlo y golpearlo Y es una desventaja Porque Me pueden destrozar en segundos Vamos Buenísima Mejor jugador Nada mal Me reventaron en la pasada No voy a mostrar eso porque fue horrible Solo que les aviso que no puedo ganar mucho con esto A ver Aquí tenemos a Brian Tenemos una lluvia para ti hermoso Ahí viene Ahí viene la belleza Y Um Brian A ver Acá viene otro One Ay Esos dos tipos Esos dos tipos son buenos El ¿Cómo se llama? Roll Raptor y One Night Sniper Son Un dúo Muy bueno En la pasada Les dieron carry a los Bueno Su partida Ya no podía hacer nada Porque el Raptor tiene Camaleón Y desaparece Y no puedo pegar con su racaña O sea Es No lo puedo tocar No voy a quitarlo Se me quedó así Pero se me va a comer mucho de mi daño Tengo la asistencia Buenísimo Tengo que cuidarme del Roll Raptor Me está cuidando porque sabe que yo soy el peligroso Ahí se está disparando Tiene una tsunami Un golpe de esa cosa se me desbarata Tiene un sabor a alguien Y me logró dar el Raptor O sea ya me quito toda la defensa de atrás Va cubriendo el barco Lo sabía Pero sin ayuda vamos a perder Tenemos que matar a los dos One eye Y al Mighty El Raptor creo que se ha quedado al final Porque siempre está Muy oculto Tiene su distancia Tiene una tsunami No tiene que acercarse para nada Ahí está en la cima Como les dije Y me quiere disparar a mí No puedo matarlo Simplemente es difícil Ya se ocultó Camaleón Están capturando nuestra base Y el buen eye Para acabarla Que no me dispare Que no me dispare Corre No se quien fue por el Raptor Pero va a morir Es una mala idea La única forma de vencer Raptor Es crear una trampa Y creo que ya se como Si logramos matar a este antes de que capture Podemos ganar la partida Vamos, dale duro Dale duro Dale duro Buena, buena, buena Me da la ayuda Buenísima Ok Mi plan es Veitearlo Él queda solo Tiene que capturar nuestra base O venir a matarnos Tenemos que forzarlo a venir Si vamos Tiene la ventaja Porque nos puede snipear Así que Voy a dar la señal De que nos quedamos aquí Nos regrupamos Y él Por instinto Tiene que venir Porque sabe que no puede Ganar de ninguna manera Si se acaba el tiempo Así que Ya le di un señal acá A mi amigo Vamos a ver Creo que lo vi Lo vi de ojo Lo vi de ojo Vine por aquí por la colina Dejalo de hablo Que se reagrupe Por aquí viene A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ahí viene! ¡Viene! 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 ¡Se volvió a hacer camuflaje! ¡Hasta ahí! ¡Ten cuidado! Estaba como un cañonazo ¡Madre! ¡Si se lo comió! Tengo que ayudar rápido Ahorita el camión lo tiene en carga Lo tiene en carga Es mi momento ¡Aquí! ¡Maldito! La siguiente ráfaga no la esquiva Ni de loco Ya te calculé Ya te calculé más o menos Cómo te mueves Ahí mero No la esquivas ¡Perfecto! Y bien baiteado Solo si pudimos derrotarlo Teníamos que baitearlo Si no Vamos a perder esta partida ¡Victoria! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Va a intentar cubrir Pero creo que le van a llegar de ángulo Vamos a esperar ¡Madres! Detonado ¡Ja, ja! Primera sangre iniciando la partida Ni siquiera me bastó un minuto Ok, quitamos a otro Y maté un jugador Y maté un jugador Les va a doler mucho en el orgullo Rororaptor está de mi lado Bueno, al menos no tengo un rival fuerte Si Rororaptor no está de mi lado Creo que estaría difícil Esta partida Y... Enemigo destruido A veces me encanta Porque cuando pega el ángulo correcto El daño es muy brutal Ahí se puede ver como ya guanchotea Dos jugadores Un bot y un jugador Vamos a ver si guanchoteamos a otro por ahí Escucha misiles Alguien tiene huracanes también Aquí está uno Vamos Lo malo que tengo que detectarte Y... listo No te vas a poder cubrir Aunque te pongas detrás de la colina Los misiles son aéreos Eso significa que te van a caer desde... Aire Ahí van, ahí van, ahí van Y se los trago Y destruido Y destruido One... ¿Hay da destruido? Oh shit Ah, aquí tenemos a otro Me toca Estás muerto One shoteado Nada male, ostras Aquí tenemos a uno Aquí tenemos a uno No se ha dado cuenta de mi presencia Mira, mira ese desgaste Mira, mira ese desgaste Vamos, alcanza a darle una tirada más Una ráfaga más No, eso no lo quería detectar Carajo, ese me fue Tres contra dos Tres contra dos Puede que ganemos Tres contra uno Así ya, está asegurado Pero bueno chicos Como siempre digo No olviden comentar, suscribirse y dar like Y espero les haya encantado este video Como dije Los huracanes son buenas Pero son muy tácticas Y el win rate que te da no es bastante bueno A veces si puede darte una buena racha Me ha dado buenas rachas Debo omitirlo Pero también tiene una decadencia horrible Si te ponen con un team que sabe Como ir contra los huracanes Le van a desbaratar y... No, no se puede Es difícil defenderse Especialmente los spars con... ¿Cómo se llaman? La ogre o no me acuerdo Pero bueno chicos Los veo hasta la próxima Y suerte en el yermo ¡Suscríbete al canal!